Yo ando buscando como loca por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga y dígamelo ya ¿Tú lo has visto por aquí o lo has visto por allá? Porque lo busco, yo lo busco, no lo encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me das tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me das tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Ando buscando por los siete mares Te damos de las piedras y en mil lugares Alguien venga y dígamelo ya ¿Tú lo has visto por aquí o lo has visto por allá? Ya yo estoy llorando sin el tiempo No sé la hora ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya ¿Tú lo has visto por aquí o lo has visto por allá? Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me das tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me das tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Yo ando buscando como loca por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga y dígamelo ya ¿Tú lo has visto por aquí o lo has visto por allá? Que me lleves de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me das tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú el nene que quiero yo Continuamos con más de la música esta tarde Para todos ustedes y estos son al ritmo de la dinastía Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas y me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no pueden beber por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que estoy casado Que no te convengo más Dile cariño, cariñito Que yo te quiero mucho y no quiero más A quien yo le doy mis besos Con quien me voy a pasear Con quien gasto yo mis besos A quien voy a acariciar No me voy a acariciar Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero ella que está pidiendo, dice que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella me dice que soy vago, también que soy casado, que no te convengo más Y el cariño, cariñito, que yo te quiero mucho y que tú estás sin un más A quien yo le doy mis besos Con quien me voy a pasear Con quien canto yo mis besos A quien voy a cariciar A quien voy a cariciar Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme